Hola, buenas a todos futboleros, bienvenidos al canal Alibi Manager y vamos a continuar con la partida del Ecuador en Catar después de haber ganado el partido 5-2, no como en la realidad que solo ganamos 2-0 la verdad es que nos impuso mucho juego el partido de Catar nos impuso muchísimo en el primer tiempo, quedamos 2-2 y al final terminamos ganando con 3 goles bien repartidos en el tiempo o sea, ganando bien al final, pero complicado nosotros jugamos muy diferente a lo que jugó Ecuador en el Mundial jugamos 4-4-2 en el Mundial, en cambio aquí se jugó 4-3-3 la verdad es que ando con un poquito de dudas número 1, primero tenemos el partido primero de Senegal cuando en la vida real primero se juega con Países Bajos entonces no sé muy bien por qué será la verdad no sé por qué así lo puso Fútbol Manager así que la verdad es que yo creo que voy a jugar de la misma forma voy a jugar con Estrada en punta, con Valencia, con Plata, Caicedo, Franco, Grueso Estupiñani, Capié, Torres, Preciado y Galín voy a jugar exactamente igual, intentar hacer lo mejor posible tenemos Percebido con Amarilla, si sacan otra Amarilla no juega el partido tercer partido, ni Capié ni Estupiñán si tenemos cambios, son 5 cambios, 15 podemos llevar de suplentes o sea que van a ir todos y vamos con el siguiente partido bueno señores, preguntita para la rueda de prensa nos pregunta si somos capaces de hacernos dueño del grupo si nos hacemos el control, me imagino que si somos primero la verdad que empató Senegal con Países Bajos así que ojo, cuidado, eso nos conviene de cierta manera a nosotros porque nos ponemos primero, pero tampoco nos conviene porque se dice que Senegal está jugando a un gran nivel la verdad es que en el mundo real Senegal le puso muchas trabas a Países Bajos decimos que hacemos otro fútbol y jugamos nuestro planteamiento y se acabó estamos viendo el partido previo para hacer un poquito de scouting a ver cómo jugó Senegal para decidir para dónde el portero la verdad es que me sorprendió que ya haya empatado casi no pasó nada en todo el partido vamos a ver las estadísticas un momento, un momento rapidito aquí dice que supuestamente Spectre y Gol debe haber merecido la victoria a Países Bajos Senegal jugó 4-2-3-1 un poquito ofensivo, aquí Manessi sí está en el Mundial aquí Memphis jugó, creo que de primera, jugó Kluwer jugó Malen, jugó Gapshop la verdad es que jugó un poquito diferente muy neutrales los dos, tuvo casi la misma posición a ver, algo que me llama mucho la atención casi no presionó Senegal arriba balón compartido, 54-46 me gustan muchas estas estadísticas que tiene con esta skin ah mira, aquí también está Spectre y Gol sin penales joder, muy buena, esta es la skin del Tato la recomiendo muchísimo tuvo sus oportunidades pateó muchísimo menos lo que es Senegal porque pateó solamente una vez a portería siete veces, supongo que las otras fueron afuera y fuera del área probablemente la mitad de tiro fue fuera del área y Países Bajos tuvo algunas oportunidades tiró cuatro veces a la portería pero sin mucha ocasión el primer tiempo solo hubo el tiro de Dijon me pareció ver Holanda defiende con diez hombres no, defiende con nueve hombres y solo deja en punta a un delantero cerca, juega mucho por alto eso nos conviene a nosotros porque nosotros somos más o menos fuertes casi no pasó nada en todo el partido vamos a intentar darles un poquito la iniciativa a ellos ellos tampoco son mucho de de mantener el juego a menos contra Senegal ay perdón, contra Países Bajos es muy difícil que tengan también la iniciativa tal vez quito esto no lo sé el otro partido me dieron un penalti y no quiero que me jueguen a otro penalti en contra no sé la verdad creo que voy a dejar todo igual y como vaya viendo el partido voy viendo si hago cambios o no ya estamos aquí con el equipo le voy a decir que lo hagan como última vez pues no lo sé podemos hacer el caso al segundo se anima solamente Franco y Estrada a la defensa hay que decirle que confío que pueda marcar la diferencia a la delantera no voy a decirle nada espero que solo solo que marquen la diferencia los delanteros que marquen mucho se anima Valencia y creo que un poquito también Franco pregunta del túnel queremos jugar bien cada partido confío en él pero en Capié estoy contento con el equipo y todos ellos tienen que ser titulares y la animación señores la nuestra la que ya les dije sin ningún cambio la animación de Senegal a ver si nos sale con el mismo nos sale con el mismo esquema y con los mismos jugadores me parece 4-2-3-1 nosotros ganó el partido Holanda sobre Qatar es decir que estamos un poquito obligados y Senegal está muy obligada a ganar el partido para tener chances de clasificar la siguiente ronda tiene hincapié se la lleva se la lleva como si fuera un defensa con toque se la pasa plata plata estrada solo estrada que marcar señores no hay Oxide hay Oxide creo que hay Oxide creo que hay Oxide creo que hay Oxide no sé si hoy concedido vamos comenzamos ganando 1-0 muy muy buen comienzo para nosotros no sé si no fue Oxide qué buen desmarca de estrada que el partido anterior no pudo marcar ni un gol aquí está la línea pues aquí no hay piecito como pasó en la vida real segunda jugada a favor de nosotros un corner que nos posiciona primero de grupo a menos el resultado por este momento creo que ahí fuera de juego hay fuera de juego ahí fuera de juego se vio claramente que plata estaba fuera de juego error de plata en esa parte no, si fue fuera de juego se vio claramente si lo dan por válido fue robo robo pero fue fuera de juego no me cabe ni una duda que fue fuera de juego gol anulado como ya esperaba plata estaba en Oxide forma clara muy clara demasiado clara pero metiendo peligro al equipo de Senegal con tres jugadas nosotros tirando portería sin contar ese fuera de juego y ellos ni una jugada para nosotros de tiro libre se la pasa a Grueso plata el rechazo le queda a Franco Franco que se la abre para Grueso nuevamente Franco que busca a Estrada y Estrada que marca un golazo eso no Foxide señores aquí no Foxide joder la táctica me está funcionando muy muy bien es la táctica que dejé en el canal es una táctica muy parecida muy parecida a la táctica que que puse con el nombre de Barcelona a la contra así que si la queréis ver y buscarla que está en link es muy parecida hay un poquito de cambio solo pero está funcionando muy muy bien al menos contra Senegal estoy demasiado sorprendido puede que si haya ah no el otro jugador estaba allá no hay un no hay ni uno no hay ni uno 2-0 contra Senegal partido relativamente cómodo más que nada porque no están llegando a nuestra área muy buen muy bien defensivamente muy buena defensa vamos ahora sí a elogiarlos el siguiente tiempo voy a hacer cambio de hincapié y es tu opinión por la posible amarilla que pueden tener ellos dos y si no ya no juegan el partido contra Senegal no sé si inclusive dejarlos para que les saquen amarilla y ya como prácticamente me aseguré ya con esta victoria nos aseguramos el pase de ronda no sé si me importa tanto quedar primero o segundo porque contra Holanda dudo muchísimo que podamos hacer algo y creo que prefiero incluso dejarlos para que tengan amarilla sí para que se pierden el partido Holanda y el partido que posiblemente nos toca con Inglaterra creo que sería así que puedan jugar la verdad es que no sé si cambiarlo creo que los voy a dejar que sea lo que Dios quiera para que cojan ritmo y el siguiente partido ya poner todos suplentes y me vale un trozo porque no creo que la ganemos a Holanda vamos a elogiarlos decirles que no se confíen simplemente a donde están puede ser esto los habéis destrozado todo el mundo se anima muy bien pero ojo jugar sigue jugando por favor jugada para ellos nos acaba de marcar el gol por eso digo que no hay que confiarse nunca jamás nos acaba de marcar un gol lo van a conceder porque si fue gol el juego lo valido le gana a a Estupeñán y a y a Torres creo que así voy a hacer cambios voy a hacer cambios voy a quitar a Valencia no sé si ponen a Reasco o Julio o a Sarmiento creo que voy a poner a Sarmiento más que nada por el control deja ver que pierna buena Sarmiento solo su pierna buena es la diestra y está en el lado izquierdo está perfecto a Sarmiento más que nada ofensivo no sé deja ver si fue a comandante interior de ataque pues lo voy a dejar así a plata luego creo que lo voy a cambiar un poquito después voy a hacer los cambios de estos defensores voy a poner un carril en defensa a los dos no es que voy a aguantar el resultado que sí quiero terminar el resultado así o a menos 3-1 pero quiero tener tranquilidad defensiva voy a decirle nos ayuda a mantener el resultado no me gusta nada la verdad es que fue una jugada aislada porque no estaban creando ni un peligro es el primer tiro que acierta en la portería ya voy a hacer cambios voy a quitar a casi todo el mundo lo que estén medio cansados Alan Franco grueso juega a Riaga el seto por Sifuente sé que esto es muy peligroso porque realmente no tiene mucho sentido que estoy haciendo esto deja ver quién defiende más deja ver si Sifuente defiende un poquito más creo que sí me han sido más entradas de hecho Sifuente no se va afuera ya está muy cansado Alan Dazuri lo voy a cambiar porque es más defensivo y así si cambia a Sifuente entonces al final pero confío mucho más en Alan Dazuri menos el partido entre mí mucho más me convenció mucho más que que Palacios si voy a hacer los cinco cambios ya de una la verdad es que es un poco arriesgado por no decir mucho pero quiero que juguéis sin ningún tipo de presión voy a decirle se relajan se relajan y uno se motiva vamos a jugar así vamos a pedir calma cuando podamos jugada para Senegal se fueron ataques y nos metieron dos goles nos acaban de empatar muy mal resultado estábamos jugando 2-0 con mucha facilidad ahora no sé si poner a las bandas a atacar creo que voy a poner solamente una a la banda de Estupiñá y a la otra voy a poner la más ofensiva la verdad es que se hicieron con el control del partido en la segunda parte de una forma muy muy drástica esto no me gusta nada ahora nos tenemos que jugar de todo por el todo contra Holanda a ver si nos podemos quedar afuera eso pasa por confiarse jugada para ellos probablemente ellos ya no tienen prisa parece que el empate les vale balón solo creo que no hay Oxide Zavalli se entra bien para Dioff nos salvamos nos salvamos señores Estupiñán se pierde el siguiente partido jugada para ellos jugada peligrosa si vinieron los dos goles jugada balón parado esta vez si los pudimos sacar ya queda rebote y creo que es gol gol de ellos señores gol de ellos vamos perdiendo 3-2 el partido aquí vamos ganando 2-0 estamos perdiendo 3-2 y ahora si que se nos complica la clasificación 3 goles de jugada balón parado que nos metieron y creo que el partido se acaba así señores con un 3-2 de una remontada muy muy buena de la parte de Senegal en contra de nosotros la verdad es que lo hice muy muy mal no arrepentido por los cambios un poquito defensivos que hice para la segunda parte no estoy nada arrepentido la verdad es que nosotros ya jugamos de forma defensiva desde el principio y decirles que donde está entre las manos no estoy nada contento con vuestra ocasión algunos exaltan pero no estoy nada 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 arrepentido por el cambio de juego nosotros la verdad que hicimos más ellos estuvieron en una segunda parte demasiado buena nos marcaron 3 goles que ha pasado fuera hoy simplemente ha logrado un buen resultado Senegal goleado pero al final la derrota cuál es tu conclusión nunca se dan las cosas por hechas eso es verdad nunca hay que dejar las cosas por hechas en el fútbol como va a reaccionar a los jugadores debemos concentrarnos y convertir en el siguiente partido fue un gol de Senegal eso creo y nada más partido o sea grupo que se aprieta mucho que no jugamos del todo por el todo contra países bajos Senegal que más o menos lo tiene fácil que capaz que Senegal termina primero de grupo inclusive si nos gana Países Bajos si nos ganas Países Bajos sería bueno sería normal la verdad y se acabaría nuestra trayectoria aquí en el mundial a menos de nosotros la verdad esperemos que no pase sin la vida real y nos vemos en el próximo episodio que nos vemos en el próximo episodio